Día 47. El sacerdote, limpio de corazón, movido por el don de entendimiento. Siempre tiendo a pensar que si a San Agustín, cuando paseaba por la playa, el Señor, por medio de aquel niño, le dijo, ¿tú quieres meter en tu cabeza el misterio de la Trinidad? Más difícil es eso que meter todo el océano en este agujerito, en la playa. Pues eso le pasaba a San Agustín, una de las mentes más lúcidas de la historia de la Iglesia, pues cuánto más nos pasará a todos nosotros. Por eso qué importante que pidamos el don de entendimiento. Le dice el Señor a la Beata Concepción Cabrera de Armida, le pregunta a ella, Señor, ¿qué incomprensible es Dios? Y el Señor le responde, sí, hija, si no fuera incomprensible no sería Dios. Sólo Dios se comprende y se abarca a sí mismo. Dios es misterio, pero misterio de luz sin principio, y la fe en su oscuridad y misterio es luz, porque viene de Dios y Dios es luz. Efectivamente es un misterio, pero a la vez nos dice la palabra de Dios, está dispuesto siempre para dar razón a todo el que os lo pida, para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. Primera Pedro 3. Saber dar razón, por tanto, habrá que estudiar. Dice el Señor a la Beata Concepción Cabrera, lo que mucho perjudica a mis sacerdotes es la falta de estudios. Hija, esa ciencia inagotable que nunca deben abandonar. Los libros sagrados y buenos son la salvación de los sacerdotes, y el amor a ellos los librará de muchos males. Aparte de que un sacerdote debe ser instruido y completo en sus estudios para poder aconsejar, y sólo con el noble fin de servir a Dios y a las almas. Estos estudios lo librarán de peligros sin cuento. Pero en la ciencia también hay miles collos y peligros para el orgullo, sobre todo en la poca ciencia. Para esto necesitan recogimiento, y esta es una virtud indispensable para el corazón del sacerdote y para su vida exterior. La disipación mata la inteligencia o la amortigua para el estudio y entorpece la voluntad. Es decir, los sacerdotes debemos estudiar con profundidad y a la vez pedir a Dios el don de entendimiento. Efectivamente, 1 Juan 1, 5 nos dice Dios es luz, no sólo Dios es amor, Dios es luz. En San Juan se nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que conduce a la verdad completa. Y San Pablo, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu expresando realidades espirituales. 1 Corintios 2. El Espíritu Santo nos ilumina muy especialmente con el don de entendimiento, que es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo se hace apta para una penetrante intuición de las cosas reveladas y aún de las naturales en orden al fin último sobrenatural. Qué importante es entender esto, por ejemplo, en orden a interpretar la Sagrada Escritura. A veces se ha dicho, para estudiar la Escritura tienes que quitarte las gafas de la dogmática. Es decir, quítate la fe y ponte a estudiar como si fuera un libro muerto. Bueno, pues así se mata la fe. Acabas poniéndote las gafas de ideologías modernas, falsas, como marxistas, hegelianas o liberales. Como explica mi buen hermano y amigo sacerdote Ignacio Manresa, comentando a santo Tomás en su tesis doctoral, el hombre espiritual es el que entiende las cosas espirituales. Sólo en sintonía con el Espíritu Santo se puede interpretar bien la Sagrada Escritura y por eso hemos de pedir el don de entendimiento para penetrar en los misterios de la fe. Don de entendimiento que se distingue de los otros dones intelectivos, sabiduría, ciencia y consejo, en que su función propia es la penetración profunda de las verdades de la fe. Nos ayuda a las verdades de la fe. Los otros dones intelectivos corresponden a la aplicación práctica sobre ellas. Este juicio en cuanto a la unión de todo en Dios pertenece al don de sabiduría. Si se refiere a las cosas creadas, es propio del don de ciencia. Y si se trata de la aplicación a los casos concretos y singulares, corresponde al don de consejo. Este, por tanto, perfecciona la virtud de la fe que llega a alcanzar una intensidad vivísima. No se rompen jamás del todo en esta vida los velos del misterio, dice San Pablo. Ahora vemos como un espejo y oscuramente. Pero sus profundidades insondables son penetradas por el alma con una vivencia clara, entrañable, que se acerca mucho a la visión intuitiva. Por eso santo Tomás llegará a decir en esta misma vida, purificado al ojo del Espíritu por el don de entendimiento, puede verse a Dios en cierto modo. ¿Cuánto vienen hacia la Iglesia tantas personas que han recibido este don de entendimiento? Pienso especialmente en el Papa Benedicto y más aún en santo Tomás de Aquino. No me extraña que el Vaticano II, en Octatadocio, sobre la formación de los sacerdotes número 16, diga, para explicar de la forma más completa posible los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión por medio de la especulación bajo el magisterio de santo Tomás. El Papa Benedicto XVI, en las catequesis que impartió sobre santo Tomás de Aquino, nos dice, hoy quiero hablar de aquel a quien la Iglesia llama el doctor comunis. Se trata de santo Tomás de Aquino, mi venerado predecesor, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides del Ratio, recordó que la Iglesia ha propuesto siempre a santo Tomás como maestro de pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología. No sorprende que después de San Agustín, entre los escritores eclesiásticos mencionados en el catecismo de la Iglesia católica, se cite a santo Tomás más que a ningún otro, hasta 61 veces. También se le llama el doctor angélico, quizá por sus virtudes, en particular, la sublimidad del pensamiento y la pureza de la vida. La vida y las enseñanzas de santo Tomás de Aquino se podrían resumir en un episodio, dice él, transcurrido, transmitido por los antiguos biógrafos. Mientras el santo, como acostumbraba, oraba ante el crucifijo por la mañana temprano en la capilla de San Nícolas, en Nápoles, Doménico de Caserta, el sacristán de la Iglesia, oyó un diálogo. Tomás preguntaba preocupado si cuanto había escrito sobre los misterios de la fe cristiana era correcto, y el crucifijo respondió, tú has hablado bien de mí, Tomás, ¿cuál será tu recompensa? Y la respuesta que dio Tomás es la que también nosotros, amigos y discípulos de Jesús, quisiéramos darle siempre, nada más que tú mismo, Señor. Hasta ahí el Papa Benedicto citando a santo Tomás. Al don de entendimiento se refiere la sexta bienaventuranza, la de los limpios de corazón, que tiene dos sentidos, limpieza en cuanto a la pureza del cuerpo, pero también del entendimiento. En cuanto a los frutos del Espíritu Santo, que son actos exquisitos de virtudes procedentes de los dones, pertenecen al don de entendimiento como fruto propio, la fe, es decir, la certeza inquebrantable de la fe y como fruto último y acabadísimo el gozo espiritual que reside en la voluntad. Querido hermano sacerdote, considera si el Señor te puede decir así. Cuando estás en mi corazón, mi Espíritu Santo puede iluminar tu entendimiento. Puedes crecer día a día y comprender lo que yo os he dejado escrito y realizado. Te hago entender mi palabra, pero siempre estando en mi corazón. Cuando permaneces en mi gracia, eres capaz de entender las cosas como yo las entiendo. Cuanto más afinas tus sentimientos a los míos, tu entendimiento se une más al mío. Acoge cada uno de mis dones como regalos que te llevan a mi intimidad para vivir y hacerte partícipe de mi diseño de amor. Y respóndele así al Señor si te parece. Señor, concédeme estudiar con constancia y profundidad las verdades de la fe. No permitas que caiga ni en la distracción de la curiosidad ni en la pedantería soberbia. Concédeme el don de entendimiento para penetrar con tu luz en las verdades más profundas y así pueda crecer en la fe y saber explicarla. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.